Música Que onda gente, bienvenidos al video Y bueno, hoy les traigo como crear cuenta de la región de la India Porque bueno, yo ya les vengo subiendo tutorial Ya subí el tutorial de como crear una cuenta de Indonesia También subí tutorial de como crear una cuenta de Brasil Y bueno, ahora toca de la India por el hecho de que También ya en muy poquito tiempo van a estar regresando artículos Y pase élite veterano Entonces por eso también quiero tener una cuenta de esa región Y de paso les subo el tutorial para que algunos de ustedes si quieren También se pueda crear la cuenta para verlo cuando llegue desde dentro del juego Así que vamos a comenzar Yo de todo lo que les vaya hablando del paso a paso del tutorial Le va a estar apareciendo flecha, cuadros como para que se vayan guiando mucho mejor Porque este tutorial por el tema del idioma es un poquito más difícil Por eso es necesario poner los cuadritos, flechita y todo para que lo hagan perfecto Bueno, primero tienen que ir al sector de la configuración A la derecha arriba, esquina derecha arriba Le va a estar apareciendo la flechita Van a la configuración Y tienen que venir a este sector Donde ya le aparece de una Y en la segunda opción dice idioma Le dice idioma en la cual está puesto en español Le dan click Y acá le van a aparecer todo lo idioma que hay en el Free Fire En este caso a mí me costó encontrar cuál era el idioma de la cuenta de la India O sea, para poder hacerla de cuenta de la India Por el tema, bueno, del idioma O sea, que no se entiende nada Alguna palabra O sea, hay idiomas que tienen totalmente diferente O sea, no se puede entender nada Entonces se hizo un poquito complicado Pero ya sé cuál es el idioma que hay que poner Para poder crear cuenta de la India En este caso es el ante último idioma Acá A la derecha de todo el ante último Ahí también le va a aparecer un cuadrito De hecho yo ya lo acabo de marcar Y ahí le va a aparecer el cuadrito Para que también se guíen mejor Ese es el idioma que tienen que seleccionar El ante último que me aparece a mí Ahí está marcadito Ese es el idioma Y ahora lo que vamos a hacer es darle a OK Tuki Y acá dice información Las configuraciones se aplicarán Después de reiniciar el juego Confirmamos Salimos Y ahora lo que tienen que hacer es reiniciar Tienen que reiniciar O sea, cierran y vuelven a abrir el Free Fire Yo voy a hacer eso Así que va a haber mini corte Para hacer el reinicio Y continuamos con el siguiente paso Así que hago el mini corte Ahí está Yo ya estoy reiniciando Ahí está Tienen que cerrar Y abren de vuelta el Free Para que ya esté puesto El idioma que seleccionamos Ahí está cargando Esperamos un ratito Que cargue bien Bien Y acá lo que van a tener que hacer Obviamente es cerrar sesión Yo voy a cerrar sesión Para Obviamente para no entrar A la cuenta que es de Sudamérica Obviamente Y acá van a tener que poner Un correo Un Twitter Un Facebook Un BK Pero que no esté vinculado A Free Fire En este caso Yo hice un correo Especialmente O sea, una cuenta de Google Especialmente Para poder hacerme Esta cuenta De región de la India O sea, repito Háganse un correo O sea, una cuenta de Google Una cuenta de Gmail Que es facilísimo O sea, se lo hacen En un minuto Me hice la cuenta O sea, es facilísimo O si no, si tienen algún Facebook Que no esté vinculado al Free Lo pueden usar Lo que fuese O sea, pero no tiene que estar vinculado A Free Fire El correo que pongan La cuenta que pongan En este caso Yo voy a poner ahora Con cuenta de Google Le dan clic acá A los tres puntitos Y acá le aparece Google En la opción del medio Yo voy a poner En este caso Mi cuenta de Google Que me hice especialmente Para hacerme esta cuenta Así que Voy a hacer un mini corte Pongo los datos De mi cuenta de Google Y continuamos con El siguiente paso Ahí está Ya puse la cuenta De Google nueva Que me hice Y ahora van A dar clic Van a dar clic Tuki Y ahí le va a aparecer Que se está creando la cuenta Le van a dar la bienvenida Ven Acá aparece Kelly Le da la bienvenida Ahí está Obviamente no se entiende nada Acá creo que era La primera opción Que era Veterano FF Yo voy a poner esa opción Porque o sea Ya sé de lo que trata Digamos Así que pongo la primera opción Confirmamos Y acá va a aparecer Para poner el nombre Yo voy a poner Alexmania Alexmania Yt No creo que te he utilizado Ese nombre Va a venir un mini corte Así pongo el nombre Que ya se pueda poner Para que no Ya veo que pongo varios nombres No están disponibles Para que no salga Tan largo el video Así que Hago un mini corte Pongo el nombre Y continuamos Y continuamos Con el siguiente paso Porque falta el paso De De que región Queremos que sea la cuenta Ahora van a aparecer Tres regiones Y ahí tenemos que seleccionar Que región queremos Que sea la cuenta Así que Ya vamos con el siguiente paso Ahora un mini corte Para poner el nombre Y está Ya puse el nombre Y ahí carga Y miren Acá no aparecen Todas las regiones Pero claro Miren el idioma En la cual Aparecen las regiones Son cuatro Las que aparecen Y ahora yo le voy a decir Cuál tienen que colocar Para que se haga La cuenta de la India Hice un mini corte Para poner bien Cuál opción Tengo que poner Para obviamente No hacerlo mal Al tutorial En este caso Gente Para que la cuenta Sea de la región De la India Tienen que colocar La opción Que le aparece En el medio Esta Tuki Esa También ahí le va a aparecer Bueno No hace falta En este caso Flecha O cuadradito Porque igualmente Ya se les marca ahí En amarillo La opción Que yo marqué Así que tienen que poner La opción Del medio Ahí está Esa que yo Acabo de marcar Ahí ven Que le estoy dando Click Esta es la opción Y ahora Obviamente Vamos a confirmar Confirmamos Le va a aparecer Acá Esto Pero le dan A confirmar Nuevamente Le dan a confirmar Y ahí está Ingresando A la cuenta En este caso Está bueno Que pongan Veterano FF O sea La primera opción Antes de poner El nombre Cosa de que No los lleve Automáticamente A una partida Porque es como Si ponen Si ponen Otra opción Creo que los lleva A jugar una partida Por defecto O algo por el estilo Como para No sé Por qué Pero es porque Como son nuevos Entonces Pero en este Ah no Ya te lleva A la partida Mira Cuando me hice La de Brasil Y cuando me hice La de Indonesia No Pensaba que era Por la opción Que había puesto Veterano FF Pero no Así que Retiro lo dicho De lo que dije Anteriormente Así que Bueno Ahora me voy a salir Igualmente O sea Ahí nomás Apenas te hace la cuenta Te lleva una partida Automáticamente Uh mira El pin se sube Bastante Porque como estamos En otra En otra región Uh no me puedo salir De la partida Bueno Igualmente Ahora me tiro A un barril Y listo Hago un mini corte Gente Para salirme De la partida Y continuamos Con el video Bueno Acá ya estamos En la cuenta Gente Acá ya estamos En la cuenta De la India En este caso Apenas ingresamos Nos dan Este paquete Ahí está Lo vamos a reclamar Lo vamos a abrir También Nos los vamos a equipar Ya que estamos Ahí están Acá te aparece esto Sobre que Sobre recompensas gratis Y bueno Miren A ver Vamos a ver Todo lo que tiene En cuanto a evento Y eso Vamos a A ver un poquito Por ahí Eh Qué lástima Que tal Tutorial Pero si ya sé Jugar Ahí está Eh Bueno A ver Vamos a ingresar A look royal A ver Que look royal Tenemos acá En la región De la India Ahora mismo A ver A ver Con que nos Encontramos Eh La verdad Muy fácil El tutorial Pensé que Se iba a complicar Un poquito más Pero Realmente Muy fácil Bueno Acá regresó Esta incubadora Miren Yo lo había visto Por parte De la fuente De información Pero El día de hoy Gente Regresó Esta incubadora Ya ha estado En norte Sur Y estados unidos Está de regreso Ahora mismo Ahora Ahora le voy a mostrar De todos los colores Ve Ah En este caso De hombre y de mujer Nomás regresaron Igual Era incubadora Cuando llegó acá Era incubadora O llegó en otro evento Esto Me parece que No sé No me acuerdo bien Pero ahí está Esta incubadora De regreso Después tenemos A ver el diamante royal Que tienen acá Ah bueno Este también Oro royal Mira El oro royal Es diferente Al que tenemos nosotros Vamos a hacer un giro gratis Que nos dan De paso acá Hacemos un girito gratis En este caso Acá en la oro royal No dan recompensa A la derecha Viste que En norte Sur Y estados unidos Tenemos cofres Después armas royal En este caso La misma Que tenemos En En Sudamérica También Después La torre La skin legendaria También es lo mismo Las recompensas Cambian un poquito Después los puños Evolutivos Todavía están disponibles Acá En la india Ahí están Los puños Evolutivos Ah mira Llegó Por un token Tenemos La voz Por dos token Tenemos La skin Legendaria Y por tres token Tenemos Los puños Evolutivos O sea Totalmente Diferente Mucho más fácil Poder conseguirlo En la india Tremendo Y acá Un evento Debe ser Por el mundial No sé Pero Hay conjunto De Brasil De la colaboración Con la selección De Brasil Ahí está Ese conjunto Después tenemos Este azul Después tenemos La del pollo El blanco Y después Token Y a ver En el apartado De evento A ver Que tenemos En el apartado El calendario A ver Con que nos Encontramos Opa Pase elite Gratis Ah ya se puede Reclamar El pase elite Gratis En la región De la india Miren Ya se puede Reclamar Ya En la región De la india Ya tenemos El pase elite Ya se puede Reclamar Después tenemos Acá el pase elite El sartén Acá Recargando Un diamante Gente Consiguen El sartén Que es De la preorden Que de momento En la TAM Mejor dicho Cuando digo La TAM Me refiero En norte Sur Y Estados Unidos No se sabe De qué manera Va a llegar El sartén De la preorden Después Acá hay medallas Acá Evento De Brasil Acá tenemos Un evento Recarga 100 diamantes Por esta Skin de arma Y después Por 500 Este Este pañuelo Para hombre Y para mujer Ahí está Después tenemos Bueno Esto ya lo vimos Esto ya lo vimos Ojo Mira Un evento Por el mundial De Qatar Con Mira ese conjunto azul Nunca llegó acá A ver Vamos a entrar Nunca llegó ese conjunto azul Me gusta muchísimo Nunca lo había visto Encima No sé De cómo no lo vi nunca Opa La música Un poquito fuerte La música Es que carga muy lento Por el hecho De que estamos En otra región Pero acá está Este evento De fútbol Con varios conjuntos También veo El de Argentina A ver Qué más tenemos Acá mira Debe ser Por inicio de sesión Ah no Por vincular la cuenta Con Google Me dice acá Creo Te dan la mochila Esta La mochila No me acuerdo Bien cómo se llamaba Ahí está La reclamamos Y aparte Y aparte Nos dan Cinco tickets De incubadora De acá Qué más tenemos Acá tenemos El paquete Este Que lo iban a dar Por recompensa Creo que De la Free Fire League Y no lo conseguimos Me parece Si mal no recuerdo Era recompensa De la Free Fire League Por último Por último tenemos Esto Y acá En el aparato De anuncio Bueno Esto Bueno Interesante La verdad La región De la India Así que Ya tengo La cuenta De la región De la India Ya pueden Hacer Su cuenta De la región Gente Recuerden Que En estos días Va a estar Regresando Paz Elite Veterano Entonces Por eso Me quería hacer La cuenta Como para Poder ingresar Ese día Y también Quería hacer El tutorial Para que ustedes Se puedan crear La cuenta Es muy fácil Así que Ahí De esa manera Se van a poder Hacer la cuenta Le mostré Paso a paso Como tienen que hacer 100% Real O sea Lo hice yo Acá en vivo Los mini cortes Eran necesarios Para no hacerlo Tan largo Al video Y Esa es la manera Que eso Es el paso a paso Que tienen que hacer Para poder crearse La cuenta De la región De la India Así que bueno Gente Espero que les haya gustado Este video Si así fue Deja tu like Compartil Suscribite Al canal Activa la campanita De notificaciones Estoy haciendo Directo Todos los días 9 y 30 pm Hora mexicana 12 y 30 am Hora argentina En Instagram Siempre subo Una historia Con el horario De varios países No mejor dicho Con la cuenta regresiva Así que por ahí Se enteran mucho mejor De el comienzo Del stream Muchas gracias También a todos Los que forman parte De los miembros De este canal Y sigan atentos Para más informaciones Tutoriales Etcétera Etcétera Que tenga que ver Con Free Fire Así bueno gente Espero que les sirva Muchas gracias Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!